A ver, algunos puntos adicionales en el tema de gestión. Pregunta, cuando nosotros estamos hablando de un estudio contable, estamos hablando de un negocio vinculado a lo que es brindar servicios contables, nosotros técnicamente tenemos dos estrategias. La primera estrategia, que es la que está asociada al tema de liderazgo en costos versus diferenciación de servicio. Yo veo un poco difícil que nosotros nos mandemos con diferenciación de servicio, que tú vayas a un lugar y digas, yo voy a llevar contabilidad por 200 soles. Voy a llevar contabilidad por 200 soles, punto. Así que llevas 20, 30, un poco difícil, sobre todo cuando nosotros estamos yendo por primera vez al mercado. Yo creo que más bien la estrategia está por liderazgo en costos. ¿Qué es liderazgo en costos? Eso significa que tú tienes que ir al mercado y saber cuánto se están cobrando por los servicios contables. Pero no es por los servicios contables en general, sino qué es lo que están ofreciendo el resto de contadores. Por ejemplo, en un estudio contable usualmente se le pregunta a los colegas cuál es el precio de llevado de una contabilidad. No, es demasiado extenso. ¿Cuánto se ha llevado? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuánto cuesta un régimen general, un MIPE, un RUS, un RER, de ser el caso? ¿Por qué? Porque si tú vas a comenzar desde cero a competir, vas a tener que bajar el precio. Si la contabilidad está a 20 soles, en contabilidad entre comillas 20 soles, pues vas a tener que ir con 19.90. No hay de otra. Por eso es que has elaborado tu presupuesto, obviamente. Por eso es que has elaborado el presupuesto. Si no, no funciona. Entonces hay que tener cuidado con ello. Yo creo que toda la gente se va siempre a liderazgo en costos. Es la verdad. Sobre todo cuando tú no tienes una posición marcada, no puedes lanzarte con un precio. En los productos nosotros lo vemos. Por ejemplo, en las computadoras. Están todas las computadoras y las computadoras, la manzanita, las Apple. Las Apple no van a bajar de 3.000 soles, 3.500 soles. Y no van a bajar. De las otras marcas hay de 1.000, de 500, hay de todo. Y ahí se van a quedar. Entonces eso se llama, en el caso de las computadoras, diferenciación. Yo no creo que haya diferenciación. Tú vas a ir más bien por liderazgo en costos. Si tú ya tienes una posición en el mercado, entonces tranquilamente, yo creo que ahí sí. Vas a poder trabajar y migrar un poco a diferenciación de servicios. Aunque es un poco difícil. Es un poco difícil porque nuestros clientes están viendo siempre sus recursos y su presupuesto. Y salvo que tú le otorgues un gran valor agregado, no creo que se queden. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y a esto ya lo tocamos. Miembro activo de la Cámara. Ya hemos visto el tema de vinculación. Proponte. Tú, si estás liderando un proyecto, proponte. Este mes, en reuniones con empresarios, ¿cuántas voy a hacer? Ya te dije el tema de la Cámara, el tema de los padres, los amigos, ¿no? Ahí están los amigos de la promoción. Por ejemplo, en el caso de amigos de promoción del colegio, yo encontré tres, cuatro casos. De verdad, gente que está ahí, que nos conocemos desde chicos y incluso dicen, No, el contador no me está llevando bien las cosas, ¿no? Entonces, son posibilidades. Ahora, escoger al cliente es también un tema muy importante. Es un tema muy radicalmente importante. Y a esto va a este punto. Voy a trabajar esto, que se llama los tres círculos. Siempre lo trabajo en gestión. Nosotros tenemos tres círculos en una organización. Desde la más chiquita hasta la más enorme. Operación, financiamiento y comercial. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo elegir un cliente? Esto es clave, porque el hecho de que tú estés necesitado de clientes que necesitas, porque si no vas a cambiar el giro, hay que ponderar el costo de oportunidad. Yo no puedo elegir tampoco a los clientes así por así. Te pongo un caso personal y luego vamos a esto. Caso de entidades sin fines de lucro. Yo desarrollo talleres con entidades sin fines de lucro. Trabajo con entidades sin fines de lucro. Tengo un tiempito trabajando con entidades sin fines de lucro. He estudiado gerencia social a nivel de posgrado. Me muevo en eso. Pero aún cuando he hecho eso, hasta la fecha, nunca he constituido una asociación sin fines de lucro. Pero Dionisio, tú ves los videos, tú enseñas, tú ves, ta, 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 valías, todo eso. No, no hago eso. Pero ¿por qué no haces eso? Porque eso lo hace un abogado, no lo hace un contador. Pero tú puedes sugerir mejor. Bueno, no, eso lo hace un abogado. Entonces, cada persona está en lo que sabe. Por ejemplo, elegir un cliente. A veces me sucede que quieren constituir una asociación sin fines de lucro y vienen las personas que quieren constituir. Y yo les digo, a ver, tú, profesor, tú, economista, tú, licenciado de matemáticas, excelente. ¿Cuál de ustedes sabe gerencia social? Porque van a trabajar. Sí, vamos a trabajar con dinero, con los niños, con el alfabetismo, ya, ya, desnutrición, todo, ya. ¿Cuál de ustedes sabe que van a liderar? Bueno, sí, ¿quién de ustedes sabe gerencia social? Nadie. O sea, ¿no saben ustedes cómo se hace un proyecto? No. ¿Línea de base? No. ¿Sostenibilidad en el tiempo? No. Disculpa, pero eso no va. No es viable. Ya, siempre es importante evaluar al cliente. Y al cliente se le evalúa en función del área operativa. Segundo caso. Segundo caso. Es la historia de Paco y Hugo. ¿Ya? Paco y Hugo se conocen desde el jardín. Primaria, secundaria. Paco se fue a Estados Unidos, estudió allá, hizo carrera allá, hizo su, 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 todo allá y se vino acá a Perú. Hugo se queda a cargo en estudios contables, tiene su estudio contable. Paco recurre a Hugo para que le lleve el tema contable. Pero Paco, con los recursos que ha juntado y los ahorros, se vino acá a Perú para poner una cevichería. Hugo tiene desconfianza, no quiere agarrar la... Pero cómo no va, si está buscando clientes, cómo no va a querer agarrar. No lo quiere, ¿por qué no lo quiere elegir a Paco? ¿Por qué se está poniendo exquisito? Agarra y le dice, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que Paco, yo lo conozco a este chico, y esta persona no sabe ni siquiera freír un huevo, no sabe ni siquiera hervir el agua. Se le quema. Paco, no te pases, ¿qué quieres hacer? Bueno, acá en Lima. ¿Qué quieres poner? ¿Una cevichería en la Rosa Toro? Hay que contar las cevicherías. No, 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 Paco, olvídate. Yo no, yo, no, no, yo necesito clientes, pero clientes que tengan una sostenibilidad en el tiempo. Porque ni te va a ir bien a ti, mucho menos a mí. Hugo le dice a Paco, no, no va. Pero Paco dice, aguanta, es cierto, nos conocemos desde niños, yo no ofreí un huevo, yo no sé hacer nada de la cocina. Por eso me está saliendo un billetón, pero me estoy consiguiendo al segundo chef, al subchef de Maido, de Micha, de Misuharu. Cuesta un billetón, pero él se va a hacer cargo de la cocina. Ah, esa es otra cosa. Tú estás poniendo un especialista en la cocina, en la parte operativa, sí, el mejor. Va acá, tu negocio va. Hablemos de servicios contables. Es importante que cuando evalúen a un cliente, evalúen su área operativa. Porque nosotros no queremos clientes que no conozcan sus áreas operativas. Si tú estás llevando la contabilidad de un lubricentro, alguien tiene que saber manejar el lubricentro. No vaya a ser que las personas ahí no saben ni siquiera manejar un carro, ni siquiera nunca en su vida han colocado así. No, ahí sí no. Entonces, es importante por eso. Acá te pongo, restaurant, se me quemó el agua. Si se le quemó el agua, ¿cómo va a dirigir la persona que dirige? Salvo que su área operativa, como te digo, esté con alguien competente. Ahora, usted sabe de contabilidad, yo lo tengo clarísimo. Usted sabe la parte operativa. La parte operativa de estudio contable es la contabilidad. Ahora la pregunta es, ¿su cliente sabe manejar su negocio? De usted, de su cartera de clientes que tiene ahora, de todos saben manejar el negocio. Puede que gestionar no sepa, que les falte. Pero la parte operativa sí son buenos, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a eso tú ves, garantizas tu flujo de ingresos. Porque tú no quieres clientes que dos meses se cayó. No puedes estar así. No se puede trabajar así. ¿Ya? Ok, y esto ya lo comenté hace un rato, que es el estudio contable más exitoso. Y porque eso siempre les pregunto, cuando llegamos a una ciudad, siempre me gusta preguntar eso. Les digo, ¿cuál es el estudio contable o los estudios contables más exitosos? Sí, disculpa, yo, Dionisio, un consejo. Mi estudio contable acaba de parar y ya está funcionando más o menos. No sé qué me dejo ahora. Ahora, ya, lo primero que te pregunto, ¿quién tiene el estudio contable más exitoso? Ya, ¿y por qué son exitosos? Ah, no, no te pases, ¿sabes qué? Es que esto lo tiene su abuelo, le pasó al papá, al hijo, así al nieto, así de años. Comenzaron con 50, 100, 150. Ah, tercera generación. Y no se estará yendo a la quiebra por inferencia en el tema de gestión. Y esos clientes no los podrías tomar tú, ¿no? Entonces, esos son tópicos que hay que tener muy en cuenta al momento de trabajar en un estudio. Gracias. 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 Gracias.